¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me quieres tú. No me culpes si lloro, es la dicha que siento en mí. Y no sé de amor más inmenso que este amor por ti. Haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda una vida. Dulce amor mío, abrázame fuerte, cariño mío. Así, ¿qué me importa el mundo cuando tú seas vicino a mí? Y no pido más nada al cielo si me quieres tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Cariño mío, dulce amor mío, cariño mío. ¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me quieres tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Si eres para mí, si eres para mí. Es para mí. Ah, no pido más nada al cielo si eres para mí. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Que te importa el mundo si eres para mí? ¡No pido más nada al cielo si te querías! ¡Nosotras! Yo estoy mucho tiempo con ella, ella viene mucho a verme con su niña, y la verdad es que no se puede encontrar una persona más cariñosa en el mundo. Y después tú sabes todo lo que esa persona ha pasado, todo lo que ha luchado en la vida, y que dijo, como dice la canción, que me importa el mundo, ella tiró pa'lante con su niña, lleva a su casa con sus hermanos, tira pa'lante ella sola con todo, y que tú te mereces esto y mucho más que cuando tú quieras, que yo te canto una canción, tú no más que tienes que llamarme.